Hola, hola, ¿cómo estamos mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy estamos aquí llegando a la tienda o farmacia de CVS, ya que les voy a compartir algunos planes de compra, algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando la semana del 10 al 19. Les iba a decir que mucho depende de los cupones de la caja roja que ustedes reciban y está dormida, está pagada. Mucho depende de las ofertas de los cupones de la caja roja que ustedes reciban. ¿Por qué se los menciono? Porque yo sé que, gracias a Dios, aquí hay muchas personas nuevas en el canal cada día y me preguntan, Pina, pero es que yo no tengo el cupón del shampoo de 4 en 18, yo no tengo este y el otro. Miren, las ofertas, ahí la cajita esa que les acabo de mostrar, la caja roja, nos da cupones dependiendo de lo que tú compres. Si tú vienes comenzando, no vas a tener los mismos cupones que yo, por eso estos son planes de compra. Yo te los presento y a tú los acomodas a tu, este, ¿cómo se llama? Sí, dependiendo de los cupones que tú tengas en tu tienda o en tu aplicación, más bien, o en tu cuenta. Bueno, vamos a comenzar por aquí con estas ofertas. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar aquí con esta oferta de los productos del Boost, ¿ok? Los productos del Boost están en una promoción que nos dice lo siguiente, compra uno, uno te queda con el 50% de descuento. Cuando tú compres la cantidad de 4, te van a dar lo que vienen siendo 8 dólares en un ICB. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. También tenemos cupones que nos pusieron en los periódicos de este fin de semana de 4 descuento en la compra de 2. Entonces, bueno, aquí dependiendo del precio que tengan en su tienda, ¿ok? Mucho tiene, varía eso el precio que tengan en su tienda. Aquí en la tienda donde yo me encuentro, tienen el precio de estos productos de 9 dólares con 29 centavos, ¿ok? Entonces, aquí se van a comprar la cantidad de 4. Están a compra uno y uno al 50% de descuento, entonces se van a comprar 2 a 9.29, las otras 2 a mitad de precio a 4.64, ¿ok? En total, en todo, se me hace un total de 27.87. Para esto, se van a utilizar 2 cupones de 4 de descuento que no se les ha mostrado, pero se los muestro por aquí, sus cupones salieron este fin de semana, déjenme ver porque por aquí acababa de sacar la fotografía de esos productos, espero que no lo haya perdido y creo que sí. Ok, acá está la foto del cupón, este. Se van a utilizar 2 cupones, estos rebajan la cantidad de 8 dólares. Si tú tienes cupones de bebidas como para proteínas, esos cupones se aplican para estos productos. Por lo regular que yo recibo es el de 5 descuento en la compra de 25. Puedes aplicarlo en esta compra, estarías pagando lo que viene siendo la cantidad de 14 dólares con 87 centavos, pero recibes 8 dólares en ECB haciéndote la compra por cada producto de 1 dólar con 72 centavos cada uno de ellos. Así es que aprovechale si necesitas estos productos. Y bueno, mis amigos, les voy a presentar esta oferta porque siempre a veces me preguntan las mamás que necesitan pañales y eso. Entonces, siempre les trato de presentar por ahí cuando salgan ofertas en pañales. Entonces, bueno, los pañales en esta ocasión nos pusieron la compra súper alta. Se me hace súper alta. Están a compra 1 y 1 al 50% descuento. Cuando gastas 40 te van a dar 10 dólares en un ECB. Aquí depende el precio que también tengan en su tienda. Como les digo, el cual que los BOOS tienen ustedes que sacar su propia matemática para ver el, ¿cómo se llama? Para ver el precio, sí, para ver el precio de los productos, ¿verdad? Aquí tienen el precio de 13 dólares con 49 centavos, 13 con 49. Entonces, aquí se paga 2 a precio regular de 13 con 49. 2 a mitad del precio que vienen siendo la cantidad de 6 dólares con 75 centavos. 6 con 75. Y 13 con 49. Se me hace un total exactamente de 40 dólares con 48 centavos. 40 con 48. Yo no creo que hay cupones del periódico para estos productos. Creo que no. Yo me metí a la página de Huggies.com y ahí encontré estos cupones. Déjenme se los muestro porque sí creo que tengo la fotografía. Sí. Perdón. Ahí está. Yo me metí a la página de Huggies.com. Te pide hacer una cuenta. Hay personas que les dejan imprimir cupones de más alto valor, de 2 dólares, 3 dólares, 1.50 y así. A mí solamente me estaban saliendo esos cupones de 75 centavos. Es que yo les voy a presentar con estas. Si te sale otro cupón mejor, pues obviamente la compra te va a quedar mejor. Si puedes imprimir 4 cupones, vas a utilizar uno para cada producto. Serían 3 dólares que estarías rebajando. Para eso también puedes utilizar este. Si tienes un 6 en 30, claro que puedes utilizar ese cupón. Si tienes este de 5 en 35, que es el que yo les voy a presentar la compra con el de 5 en 35, lo puedes utilizar también de productos de bebé. Entonces estarías descontando lo que vienen siendo 3 y 5, son 8 dólares en cupones. Te va a venir a tocar, te va a tocar a pagar, perdón, la cantidad de 32 dólares con 48 centavos. Se reciben lo que vienen siendo 10 dólares en Easybit. La compra te queda por 22 con 48, divididos entre los 4 paquetes a 5.62 cada uno. No es el mejor precio, pero porque nos pusieron la oferta súper alta. Si tú puedes imprimir mejores cupones, yo pienso que la compra te va a cambiar mucho, mucho más. Así es que bueno, ahí está. Les voy a presentar esta compra aquí, pero en esta oferta tienen que agarrar otro producto. Este del Type. Si ustedes tienen cupones de papel del P&G, pues los pueden utilizar. Hay cupones para imprimir en pnggoodeveryday.com Y también para todos, hay cupones para imprimir. La cosa aquí, que bueno, si lo vas a hacer con los digitales, porque hay cupones digitales para estos productos. Pero para las bolitas, ese cupón siempre es medio berrinchudo. No se quiere aplicar. Solamente califica para unos, para un bote como estos, como estos botes, pero aquí no hay. Son botes más pequeños de los que entran en la oferta de $12.99. Entonces solamente ojo con eso. Antes de comprarlos, escaneo los productos. Bueno, ahí está. Miren, la oferta sería así. Estos productos entran en la oferta que dice gasta $30 y te dan $10 en Unisivir. Están a $12.99. Vamos a agarrar dos de los de $12.99. Esos son los botes que les digo. Dos de $12.99. Y luego para completar la oferta también están incluidos estos de aquí. Puedes llevarte el tie, los gain. De hecho, de los que tú quieras llevarte, estos también están un poquito más caros. Pero hay cupón digital para cada uno de estos. Entonces ahí está. En esta oferta puedes meter el de $6 en $30. Si tienes el cupón de $6 en $30 lo puedes meter aquí en esta oferta. Te queda súper bien. Déjenme les paso cómo pueden hacer la compra. Bueno, en estos productos vamos a sumar todas las cantidades. Se nos hace un total de $31.43. Como les digo, para estos hay cupones digitales. Un $2, $2 y $1. Si los tienes de papel, pues lo puedes utilizar de papel como tú gustes. Si metes el de $6 en $30 que les mostré, por esta oferta te va a tocar pagar la cantidad de $20 con $47. Pero recibe lo que vienen siendo $10 en un ICB. Haciendo la compra por $10.47. Divididos entre los tres productos, te quedan por $3.49 cada uno de ellos. Bueno, aquí les quiero compartir esta oferta. A mí me encantan los productos estos del Viva. Me encanta, me encanta, me encanta esta compra. Mire, estos están en esta ocasión. A compra la cantidad de dos. Te van a dar $5 en un ICB. Están a $10.49. Puedes llevarte lo que viene siendo la toalla. Y déjame ver a ver si hay papel de los de $36, $36, $36. Creo que no va a haber. No, no creo que vaya a haber del... No creo que hay del papel aquí este del cotonel. Pero bueno, también este está incluido. Te vas a llevar la cantidad de dos para estos para completar la oferta. Entonces, aquí en estos dos, se nos haría un total de la cantidad de $20.98. Si tú aquí tienes un cupón para productos de estos del papel, como por ejemplo este de $4 en $20, que es el que casi siempre me mandan a mí. Y lo puedes aplicar en esta compra. Tú te tocaría pagar la cantidad de... Te tocaría pagar la cantidad de $16.98. Te van a dar $5 en un ICB. Al final, cada producto te viene quedando por $5.99 cada uno. Bueno, está bueno el precio si lo quieres aprovechar. Porque mira el precio que cuestan los productos carísimos, carísimos, carísimos. Así que, pues bueno, sácale provecho. Y bueno, mis amigos, les voy a presentar una oferta aquí. Tengo los productos listos, pero ustedes traten de... Si lo quieren hacer por separado, lo pueden hacer por separado también. Aquí, miren, está esta oferta de estos productos que son los que tenemos acá. ¿Ok? Nos dice, estos productos están a $2 por $7.98. Cuando tú compras dos, pues hay un cupón de $7 descuento en la compra de dos. Básicamente te quedan a $2 por $0.98, $0.49 cada uno. Esa es una oferta que viene siendo aquí en esta. Hay otra oferta. Yo tengo un cupón de $5 en $25, que casi siempre es la que nos mandan de los productos del Colgate. Por eso opté por juntar estos productos. Puedes llevarte los que tú quieras. Si quieres llevarte... Bueno, puedes llevarte los así como tú quieras. El chiste es llevar uno de cada uno mínimo. Entonces aquí, estos productos, hay cupón digital para ellos. Tanto para los cepillos como para los pastas. Tenemos el precio de $4.49. Compra dos y te dan cinco en Unisivir. Límite de dos veces la oferta. O sea que, como dice, límite de dos. Cuando tú compras dos, te dan cinco. O sea, si compro aquí, en este caso cuatro, me van a dar diez. ¿Ok? Entonces, voy a juntar las cantidades de los productos para poderles aquí sacar la cuenta. Bueno, ya sabemos que estos están a $7.98. Estos a $4.99 cada uno. Están llevando cuatro. Entonces, se nos anotan de $25.94. Para estos productos, tenemos cupón digital de un dólar, cupón digital de un dólar, cupón digital de siete. Descuento en la compra de dos. Aquí, si tú tienes el cupón este de el colgate de cinco en $25, lo vas a aplicar a esta compra. Aplicarías ese cupón. Después de aplicar el cupón de estos productos, te va a tocar a pagar la cantidad de $11.94. Pero te van a dar $10 en Unisivir. Y básicamente, la compra te queda por $1.94. Divididos entre los productos que tenemos aquí, nos vienen quedando, creo que como por... $0.32, creo que como $0.32 cada producto. Así es que sáquenle provecho si es que les interesa. Y bueno, mis amigos, espero que de algo les haya sido útil este video. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, no olviden en dejármelo saber. Que estén bien, que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.